Bueno, atención con la reunión que va a tener Alberto Fernández con Carlos Slim, probablemente el lunes después de verlo a López Obrador. Ah, va a tener con Carlos Slim. Atención con esa reunión. Carlos Slim tiene en Argentina una empresa de telefonía. Ah, sí, entre otras cosas. Básicamente, la empresa más conocida es Claro. Sí, sí. Bueno, Slim le va a decir que quiere, hace ya tiempo lo viene diciendo, pero se lo va a decir al próximo presidente, que quiere ampliar su rango de negocios en el país, en el área de telecomunicaciones. Él siempre tuvo la intención de, por caso, comprar telecentro, en algún momento, ¿no? Al muñeco Pierre, a Alberto el muñeco Pierre, ¿no? Le va a decir que quiere ampliar su rango de negocios en el área de telecomunicaciones. Alberto Fernández lo va a escuchar, del mismo modo que la escuchó a Telefónica cuando fue a España. En ambos casos va a tener al lado a la misma persona. ¿A Ernesto Sanz? No. ¿Es uno de los representantes del libro en la Argentina? No. ¿El representante en el sentido de que habla el nombre de? No, va a tenerlo a Felipe Solá. A Felipe Solá. Porque se lo lleva a México, de mismo modo que lo lleva. Se lo lleva a México, bien. Bien. Felipe Solá se está prendiendo las banderas, ¿eh? Porque para ser casi ya tiene que saber las banderas, las capitales, ¿no? Tal cual. En serio, claro, es importante. Si no, lo ponemos a Iván de Pineda. Y no podés preguntar, che, ese que viene ahí, ¿de qué país es? Claro, tiene que preguntar, tiene que saber, más o menos. Claro, mínimamente. Es importante eso, ¿no? Sobre todo si es un país limítrofe. ¿Qué te reís, profe? Te reís y me hacés quedar mal. Bueno, Slim le va a decir eso, como se lo dijo Telefónica. ¿Quién es el principal jugador de telecomunicaciones de la Argentina? Pregunta fácil. Fácil. Grupo Clarín. Clarín es el principal oponente de Slim, el que más se opone a que Slim entre a la Argentina. El nivel de concentración que tiene el grupo Clarín en la Argentina no existe en ningún lugar del mundo. Bueno, es importante decirlo, por lo menos en ningún lugar del mundo occidental, capitalista, seguramente debe haber algún país. El tema es que si Slim trae la cheque, Slim en el bolsillo, la que se dice la viva, tiene con qué competir al grupo Clarín. Slim es uno, tiene el mismo nivel de concentración que tiene Clarín en la Argentina, Slim lo tiene en México y casi en la mitad de Estados Unidos. En materia de telecomunicaciones, tiene un alto nivel de participación y de hecho cuando se quedó con parte de AT&T, también en Estados Unidos, en algunos distritos, tiene mucha participación en materia de telecomunicaciones. Y como vos decís, tiene una chequera importante. La posibilidad de que Slim finalmente desembarque en la Argentina está atada a una decisión de Estado. O sea, es un mercado regulado. ¿No? Tiene un nivel de regulación importante en el mercado de telecomunicaciones. Bueno, es una decisión que deberá tomar el próximo gobierno. Y en buena medida eso es lo que se puede verificar hoy en el trato que Clarín, un trato ambiguo. Un competidor otro día de Clarín, digamos, de los más importantes multinacionales, me dijo que la estrategia del macrismo fue, primero, el grupo Clarín avanza con sus compras, con sus fusiones, y después el ENACOM acomodaba la regulación a la situación del grupo Clarín. Sí. O sea, primero, por ejemplo, se quedaba con el 80% de la conexión a internet en Córdoba Capital. Siempre me dan ese ejemplo. Sí. 80%. Porque cuando compró Telecom, se quedó con Cablevisión, Fivertel y Arnet. Y eso lo sumabas y da 80%. Bien. 80% del mercado. Después que se quedó con el 80% del mercado, buscaron una legislación para que eso sea legal. Y lo aplicaban. Para que eso sea legal. Interesante pensar cómo votan los cordobeses también, ¿no? Es el Estado. A ver, Clarín es el Estado. A ver, Clarín no es, es algo más que una empresa. Clarín es un Estado dentro del Estado. Es un ministerio que se designa a sí mismo. Bueno, hay dos formas de desarmarlo eso. Ley de Defensa del Consumidor. De hecho, hay una ley en el Congreso que desarma la Ley de Defensa del Consumidor, que ya existe. Hay una ley, un proyecto de ley que está ahí circulando. Esa es la postura que tiene el candidato, el presidente electo. El presidente electo, cuando le pregunta por esto, él habla de los derechos adquiridos. Bien. La otra forma es... Habría que revisar el tema si ser un monopolio es un derecho. No, no es un derecho. Bueno, pero... Vio la ley local y vio la... La postura de Alberto Fernández, públicamente, es derecho adquirido. El próximo presidente podría tomar una decisión que afecte y mucho a Clarín con una sola firma, que es revocar el decreto con el que Mauricio Macri modificó todos los límites antemonopólicos que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Macri, cuando sumió, firmó un decreto en el que aliviana todas las condiciones de... Digo, eso es a una firma. Una firma del presidente. Rehabilitaría la ley. ¿Eso fue el primer decreto que firmó? Eso podría serlo... ¿Cómo? Sí, fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros. Eso podría serlo el 11 de diciembre. Eso no requiere paso por el Congreso ni nada. Es revocatoria de un decreto presidencial. Es una medida... Sabemos que lo que acaba de decir Nicolás Fermentino no va a pasar. Es una medida de acción directa, señor. O la probabilidad de que pase, es más probable que se congele el infierno antes de que pase, que se firme ese decreto. La postura que dejan de circular personas que están cercanas, uno tiene que entender lo que está, digamos, en la superficie, que son las declaraciones públicas de Alberto Fernández, digamos, hablando de derecho adquirido con respecto a la situación monopólica y demás. Y además él claramente dice, no me voy a pelear con Clarín, lo dice, ¿no? Llamaba a Mañeto. Bueno, hubo varios gestos. El último creo que fue el domingo, el Día de la Lección, donde estaba... La esposa de Felipe. La esposa de Felipe. Herrera Noble. Herrera Noble. O sea, claramente... ¿Se acuerdan cuando estábamos en Del Plata? Y dijimos, están construyendo los puentes para cruzar entre Clarín, que es un... Sí. Hace un montón de... Sí, hace un montón de tiempo atrás, en ese momento. Perfecto. Y la postura me parece que es no tocar a Clarín y hacer crecer a los más chicos. Ahí voy. Me parece que ese es el criterio. A Clarín no lo vamos a tocar, no lo vamos a afectar. Clarín es muy fuerte. O sea, Clarín es muy fuerte. Hay que tener... Alguna vez habrá que repasar el costo que te lleva a enfrentarte a lo que es el grupo Clarín. Clarín es el Estado, dentro del Estado. Esto es importante, no es una empresa. Arcor es una empresa. Ahora, la torta es una sola. ¿Vos cómo hacés para que crezcan los chicos sin achicar a Clarín? Agrandala, podés agrandala. Con la misma lapicera que no firmás ese decreto, podés poner mil palomas para dar los vueltas. Igual entiendo lo que querés decir. O sea, el espectro radiofónico es uno... Clarín no quiere competencia. Clarín no quiere competencia, pero a Clarín no quiere a nadie. Clarín no quiere competencia. Clarín quiere ser el único jugador mediático importante. En el caso de la telefonía celular, hay una forma que, de hecho, hay un sistema mediante el cual el precio determina la posibilidad de competir en el mercado. Vos podés competir por precio en la telefonía celular. No está tan cartelizado. Mirá, muy simple. Tenés que habilitar a un nuevo jugador. Tenés que habilitar a un nuevo jugador. O ampliarle lo que se llama la competitividad con acceso a última misa. Un montón de cuestiones tecnológicas que el Estado puede regular en favor de ampliar la competencia. Ahora bien, ¿con qué quiero terminar en relación al posible desembarco de Slim en la Argentina? Slim, si desembarca en Argentina, ya se convenció que no lo puede hacer sin medios de comunicación. O sea, que es algo que hasta ahora Slim coqueteó en algún momento con quedarse con un medio de comunicación, con un multimedio que estaba ahí en medio en falsa escuadra, con sus dueños procesados y demás. ¿Cuál? En su momento coqueteó Slim con el grupo Indalo. C5R nunca tuvo meta. No, no, bueno, yo digo Slim coqueteó con esa situación. Y atención ahora con el grupo Indalo. Atención ahora con el grupo Indalo. Bueno, dependerá mucho de la necesidad de financiamiento del grupo Indalo. Digo, en el sentido de que tiene vocación expansiva el grupo Indalo. Tiene un problema de financiamiento hoy. Para decirlo de un modo elegante, tiene vocación expansiva. Hoy tiene un problema de financiamiento. Además, estuvieron haciendo un máster en un lugar donde aprendes a sobrevivir. De financiamiento. Y Slim puede ser un socio financiero importante. Estuvieron haciendo un máster en un lugar donde le perdés el miedo a muchas cosas. Pero bueno, la plata la necesitas igual. Por más que vos sepas cómo manejarte con pocos recursos. Bueno. En un medio de comunicación. Tiene una relación directa. Presidente electo con los directivos del grupo Indalo. Directa. Directa. De hecho, fue el abogado. Ni más ni menos. Y esa relación nunca se interrumpió. Durante el periodo en que Alberto y Cristina estuvieron distanciados. No. Y entiendo que también tiene una relación directa con una persona que tiene importancia en la vida de Slim. En la vida comercial y latinoamericana de Slim. Que es el señor Abel Medina Padre. Que Abel Medina Padre es una persona muy allegada a Slim. Yo para mí, hoy se lugar en el grupo Ernesto Sanz. Para mí, por la información que yo tengo. En Argentina. Para mí, el hombre que encabeza los intereses, digamos. El canciller de Slim en la Argentina está, me parece, más ligado a Ernesto Sanz. De hecho, creo que es uno de los motivos de su paso atrás. De su retiro. De su retiro. Se retiró para ir a la función privada. Gran programa de televisión, función privada. Con Carlos Morelli y Ramón. Me parece que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, por eso. Está todo en gestación, digamos. Hay que ver cómo se acomodan esos melones. Pero algo va a pasar ahí. Algo va a pasar ahí. ¿Sabemos quién va a la Nacom? Todavía no sabemos quién va a la Nacom. Supongo que van a poner a alguien que no sea irritativo para Clarín. Es un detalle importante el que apunta acá. Y ayer se... Fabiana, porque es la persona que regula los melones. Ayer ya se daba prácticamente nombrado a la persona que estaría a cargo de medios públicos. Nosotros lo hemos dicho acá, hace un tiempo atrás. Suena Francisco Pancho Meritelo, el cuñado de Gustavo Vélez. Tal cual. Entre otros. Muy amigo, muy allegado. Fue director de Cuatro Cabezas Chile y demás. Hoy tiene una productora con Juan Pablo Pichetto. También otro integrante de Cuatro Cabezas. Ahora, también capaz que se quedó con GP. Se puede avanzar un poco. Ver cómo funciona el proyecto político de Alberto Fernández. Y después, digamos, ver el tema Clarín. No, capaz que no es un momento de decir inicio para iniciar otra guerra con Clarín. Capaz que lo piensan de cerrado. No, no, no. ¿Por qué guerra? ¿Por qué plantearlo en esos términos? Porque ellos lo van a plantear en esos términos cuando... No, el término de guerra no. ¿Crees que se ajusten a la ley? A ver, tiene una empresa que tiene una posición dominante en un sector de la economía que es muy dinámico para el desarrollo de un país como son las telecomunicaciones. Fíjate por qué se pelean Donald Trump y Jinping. Eso que vos dijiste es parte de la cultura, Clarín. Yo laburé mucho tiempo en Clarín. Cuando laburaba en Clarín, es una pavada lo que voy a contar, pero forma parte de una cultura. Esto de, digamos, de ser único. Una nota. Le voy a hacer una entrevista a Daniel Toñetti. ¿La tiene alguien? Si no somos primeros, no la hacemos. Así sea Maradona. Eso en la nación no pasa. Eso en la nación no pasa. Ahora Clarín. A ver, le voy a preguntar a ustedes, contrafáctico. Vamos a preguntar algo que ustedes no tienen la respuesta, pero la deberían de imaginar. Le voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes creen que a la hora de elegir ese 17 de mayo, Cristina Fernández, que encabece la fórmula Alberto Fernández, no? ¿No es un gesto también, entre otras cosas, a Clarín, entendiendo de que no... De que Clarín es muy poderoso? Para mí la interpretación de la candidatura de Alberto Fernández es una bandera blanca. Después habrá que ver si la bandera blanca es de rendición o de tregua. Eso lo vamos a ver. Por eso, por eso. Pero es bandera blanca. Puede ser tregua también. Porque pusieron una persona que prácticamente, Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete, se juntaba todos los jueves y arreglaba la etapa de Clarín de los fines de semana. Con Van der Koe y con Kirchbaum. Estoy contando algo que más o menos sabemos todo, digamos. Bueno, Kirchner, durante los primeros años de gobierno también se llevó muy bien. Muy bien, con Clarín. Absolutamente. Y le dio... Le permitió la fuga. Abrió la puerta. Y tuvo su 7 de diciembre, que fue el gran error, grosero error que cometió Néstor Kirchner. El grosero error que cometió Néstor Kirchner. Digamos, pues también Néstor Kirchner cometía errores. Yo entiendo que ahora lo quieren convertir en un tótem, pero una persona política, para mí muy valiosa para la historia argentina contemporánea, que cometió también sus yerros. Como todos. Que fue la función de Multicanal y Cablevisión. Tremendo. Tremenda fusión. Y ahora, con la compra de Telecom, es muy poderoso, Clarín. Es un Estado dentro del Estado. Esto es importante entender. No es una cuestión de que no te gusten las tapas de Clarín. Yo qué sé. Te pueden gustar o no gustar. No es solamente un diario. O sea, tiene un ministro de la Corte. Puso un ministro de la Corte. Y si lo dejás, te pone tres ministros de la Corte. Digamos, tiene resortes del Estado que le responden directamente a los intereses del grupo Clarín. Es un diario fuero comercial. Claro. Es muy fuerte, Clarín. Pero es fuerte para... O sea, medio inédita en todo el mundo, ¿no, además? Sí. A ver, en todo el mundo las empresas son poderosas. Estoy seguro que no conozco. Pero en Alemania, Volkswagen debe ser poderosa, porque es la principal automotriz. Me imagino que la voz del presidente de Volkswagen debe ser más importante que la de Helmut, que vende... Pero trabaja en una línea, Volkswagen. No trabaja en 20 líneas. Clarín está en telefonía, en internet, en medios gráficos. La empresa más importante de Alemania, Siemens, y Siemens suele tener periódicamente muchos despelotes por violar el sistema regulatorio alemán en el extranjero, que es esa cosa que en los países... Lo viola varios países, Siemens, igual, ¿no? Los sistemas regulatorios... Sí, sí, los viola, pero suele tener problemas en Alemania por violarlo en el extranjero, que es una cosa... De hecho, evidentemente, deben hacer una cuenta que en algún momento les resulta beneficioso, desde el bolsillo, violar las leyes y pagar las multas. Está escrito eso. Siemens, en documentos internos, se escribe que le resulta más sencillo pagar las multas de la SEC en Estados Unidos, o del sistema regulatorio alemán, que dejar de competir con empresas chinas, Siema, por no pagar COIME y otras cosas. Bueno, Siemens es la empresa más importante de Alemania. De todas formas, se ve sujeto a un esquema regulatorio. El problema de la Argentina es que Clarín está fuera del esquema regulatorio. La Argentina es que no tenemos capitalismo, ni capitalismo tenemos. Yo me junté con competidoras de Clarín, que yo lo conté acá varias veces. Dicho sea paso, Dios no juega los dados con Universo, porque esa vez que me junté, en la mesa al lado estaba Alberto Fernández, y después me sumé a la mesa de Alberto Fernández una semana antes la publicación de que se conocía que Cristina iba a hacer. Yo conté esta anécdota varias veces, que Cristina iba a escribir el libro, estaba Juan Boido, el director de Random House, casualmente en esa mesa, donde se había definido. Ocho personas sabían de la existencia del libro, increíblemente que se haya mantenido secreto, me llamó la atención. El otro día le pregunté a Juan Boido cuando lo vi el domingo, digo, ¿cómo hicieron para mantener el secreto algo? Porque no se filtró en ningún lado, increíblemente. Y mirá que Cristina está pinchada, ¿no? Está observada, para decirlo de un modo elegante. Y lleva un tiempo escribir un libro. Sí, para querer ser miembro de la OCDE, que supuestamente la OCDE es el sumo de los países competitivos, de mercado, y que pin, que pan, que la parrala. Bueno, para ser miembro de la OCDE, si vos tenés más del 33% del mercado, sos posición dominante. Y Clarín, en algunos casos, tiene el 80% del mercado. En un mercado que se supone que es un mercado regulado. Pero eso es malo para los cordobeses también. Eso es malo para los porteños, eso es malo para los consumidores, eso es malo para el capitalismo. Sí, hay un montón de pueblos y ciudades que no tienen otra opción que contratar el Y les cobran lo que quieran. Sí, y además les ponen canales y les sacan discrecionalmente también. Por eso digo, es un mercado regulado. Y hoy la conexión a internet es un, podemos calificarlo casi como un derecho humano, digamos. Bueno, podés concebir tu vida, ¿entendés? Como la electricidad, como el agua. Bueno, ahí está. Es un derecho humano, no es un precio regulado. Mirá, mirá hasta qué poder tiene Clarín que Clarín logró que no sea un precio regulado la conectividad a internet porque lo pone dentro de lo que sería el cable. Entonces, el cable no es una necesidad. Pero internet para muchas empresas, yo diría todas las empresas, PYME, no PYME, la que sea, es una necesidad. Y buena parte de las empresas y de las personas se conectan a través del sistema de fibra optiva que está con el servicio del cable. Aumentó esta semana el cable. ¿Sabés cuánto aumentó el cable en el último año? ¿Sabés la cifra de aumento acumulado que tiene el cable en el último año? 85%. Solo superado por las prepagas. Solo superado por las prepagas. 85%. O sea, aumentó más que la inflación. Casi 30 puntos más que la inflación. Y no es un precio regulado. Y recién bien decida, Daniel, para la vida moderna, es un servicio esencial, como la electricidad. Y 80% aumentó. No tiene ningún tipo de regulación, ni siquiera en el precio. Las prepagas tampoco es un precio regulado, pero hay una ficción de regulación ahí, donde las prepagas tienen que avisar. Van a tener que hacer algo. A mí me avisan una vez por mes, que aumentan entre 10 y 12%. Van a tener que hacer algo porque la caída de gente, digamos, de las prepagas, es impresionante. Yo lo digo porque hablo con mi agente médico. Bueno, la prepaga es una cosa. Se está borrando un montón de gente. ¿Sabes cuánto? Yo te cuento cuánto pago, te caes de espalda. Y si te cuento yo también. Bueno, pero... Tremendo, el esfuerzo que hacen los sectores medios para tener. Tremendo. Para tener prepagas. Sí, para tener algo que en definitiva estás comprando no tener un problema. Porque generalmente la gente... No, no lo usan mucho. Gracias a Dios no tiene. Afortunadamente, claro. Afortunadamente no lo usa porque es sana, pero por la duda vos terminás haciendo un esfuerzo que es... Además es medio... El criterio de prepago es como una especie de... Hasta el propio criterio, la propia palabra. Prepago. Vos pagás algo por las dudas. Porque no pagás algo por lo que estás usando. Eso qué golazo que sería, ¿no? Si Alberto mira el modelo, por ejemplo, español de salud pública que es espectacular para imitarlo, sería un golazo. Sí, para no abrirnos tanto, yo creo que, insisto, en el tema regulación de los medios de comunicación, una medida sencilla es empezar a regular. Eso estaba previsto, en algún momento estaba previsto en la ley de comunicación audiovisual y después se sacó. La posibilidad de que el Estado regule el precio del cable. Que ya no es solamente para ver tele, sino fundamentalmente la conectividad a Internet. Internet es una necesidad de la gente, además de las empresas. Para laburar, estudiar. Este intercambio tan descarnado, tan franco y honesto sobre Clarín, solo se puede escuchar en tu programa. Nos mandan aquí, en nuestro programa, quiero decir. En eso ustedes no tienen competencia, dice Sergio. No es para tanto porque se debate, no se debate en otros lugares con esta, quizás, venencia, porque bueno, es un tema muy sensible. Y además ahora muchos empiezan a obrar de vuelta, como vuelven a ser, a acompañar y a sentirse identificados con la fuerza política a gobernar, vuelven a cometer, para mi gusto, el mismo error que se cometió durante los últimos seis años del anterior periodo kirchnerista. El concepto que atraviesa... Es confundir la comunicación pública con los comunicadores. Los funcionarios son funcionarios y piensan como funcionarios. Los comunicadores, y los periodistas, en el caso de ustedes, comunicadores, en el caso mío, tenemos que pensar como comunicadores y tenemos que hablar como comunicadores, porque no tenemos la responsabilidad de regular a Clarín. Simplemente lo podemos observar y demás. La responsabilidad de regular a Clarín la va a tener Alberto Fernández, como dice Fabiana, quien va a ocupar el ENACON, que va a ser un lugar muy importante, y demás, el jefe de gabinete. Para mí el concepto que atraviesa toda esta discusión que estamos teniendo, que para mí sería el enfoque desde el que habría que darlo, es la información como un derecho. Claro, bueno. El derecho a la información, el derecho a tener acceso a la información. Por eso no hay que tratarlo como un tema de monopolio, porque el tema de monopolio te puede preocupar con el tema de la cerveza. Entonces vos decís, bueno, tiene 80% del mercado, lo tiene una sola compañía, impone el precio. Pero la información no es una mercancía más. Exacto. No es una mercancía más. No lo podés tomar como una mercancía más del mercado. Para mí la ventana para entrarle a la discusión es tomar la información como un derecho. No es la doctrina que aplica el presidente electo. No, claro. El presidente electo dice, el problema en todo caso será un problema monopólico. Bueno, no es la doctrina que adopta ninguno de los que fue candidato a presidente, casi que como en forma orgánica, ninguno de los partidos políticos de Argentina habla de la información como un derecho. Habrá actores que sí. Yo estoy de país que tiene una democracia de baja intensidad. Nosotros acá, tenemos acá a la profesora Mariana Moyano, que es especialista en el tema, que sabe el tema, que viene estudiando el tema académicamente hace muchos años, y acá lo hemos relatado. Elizabeth Warren, que puede llegar a ser la candidata demócrata en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, quiere regular empresas además que son NBC más grandes que Clarín, que es a Facebook, a Twitter, a Amazon. Se presentó esta semana. Hasta el propio Donald Trump. Es más, ni siquiera, hasta hay una conciencia bipartidaria en Estados Unidos. Hay referentes del Partido Republicano que también están a favor de la regulación de las empresas. Obviamente, Estados Unidos promueve en su territorio algo que no promueve afuera, digamos. Para mí es uno de los temas urgentes, pero el tema es que, por supuesto, hay otras cosas que son, en materia de urgencia vital, como el hambre, más que van a estar en el primera plana del radar informativo. Además, Clarín ya te marcó la cancha. Te dijo, te metes conmigo, terminás en ESA, terminás en Macos Paz y todo. De hecho, todas las personas que están privadas de su libertad, la mayoría de ellas tienen algo en común, digamos. Algo en común. Es que se han enfrentado duramente al grupo Clarín. Bueno, la pregunta del Millones... Y fíjate, los que no se enfrentaron al grupo Clarín hoy están repartiéndose en ministerios. La pregunta clave es lo que estás diciendo, Daniel. Alberto Fernández, cuando gestionó como jefe de gabinete, era con Clarín al lado. Con Clarín enfrente ya se fue del gobierno y no tiene la experiencia de gobernar con Clarín enfrente. Y no está acostumbrado que, como dice acá Niko Fiorentino, que es una metáfora de mi amigo Esteban Schmitt en su libro Manifiesto Palermo, no está acostumbrado a que le rayen el auto. No está acostumbrado a que le rayen el auto. Vamos a ver cuál es la reacción cuando el auto se lo rayen a él, no al jefe de él o la jefa de él. Por eso digo que es una incógnita importante, porque es de lo que sabe de la botonera de la gestión, que sabe mucho Alberto Fernández de la botonera de la gestión, hay una parte que él no vivió, que es la de gobernar enfrentado a Clarín. Él no le tocó esa parte. Tampoco vivió la parte del quinerismo en las calles. Y tampoco la del quinerismo en las calles. Él era un quinerismo de la gente en las casas. El quinerismo en las calles es 2018. Por eso en su modo, cuando le dice a los movimientos sociales vayan a su casa, a los pilotos dejen el paro, porque para él la política la resuelvo yo, me junto a tomar café. No, no a tomar café, no, es un hombre de Estado, es un hombre de Estado, es un hombre de Estado. Bueno, por eso hay que seguir... El auto para nada es un hombre de Estado, después vamos a ver qué hace, pero es un hombre de Estado. Hay que seguir con atención las cosas que pasan como la que pasó hoy con los trenes, que es una decisión de un gremio peronista, la fraternidad, que te para los trenes de 4 o 9 de la mañana. En contradicción con un pedido expreso de Alberto Fernández de no hacer olas hasta que la suma. ¿Sabes? Hoy nos enterábamos, la paritaria de los ferroeros fue del 16%, Daniel. Y bueno, que también tienen derecho a reclamar. Por eso digo, tenés razones objetivas para que haya reclamos muy intensos. Hay que ver cómo se administra eso por más acuerdo de cúpula que hagas. La base te va a pedir, che, 16% en paritaria tuvimos, y la inflación va a ser el 55%. El único que tuvo una paritaria por encima de eso, o más o menos como eso, fueron los bancarios. Claro. No hubo muchos gremios. Aceiteros, me parece. Aceiteros. Aceiteros también. Complejo agroindustrial, los sectores beneficiados por el macrismo. Claro. Complejo agroindustrial exportador y bancos, sector financiero. También dos sectores con dos dirigentes sindicales importantes, ¿no? Fuertes. Tanto aceiteros como bancarios. Y además afectan fuerte. Y dos sectores, además, grandes ganadores de este modelo, ¿no? La exportación de aceite de soja, fundamentalmente, además que está dolarizado, que tiene el mercado garantizado, y los bancos. Claro, los bancos. Y los bancos. Es mata puede ser muy bueno y muy fuerte también, pero se te cayó la industria. ¿A quién le vas a pedir que te recompongas a él? Están suspendiendo trabajadores. Bueno, chicos, buen fin de semana. vamos a ver. Bueno, vamos a ver.